Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube y a un vídeo nuevo de rutina de fuerza, sobre todo para corredores o corredores de montaña. En este caso, en esta rutina, material que vamos a necesitar van a ser, nada, un par de pesitas y seguramente que luego utilizaremos también una colchoneta, aunque como veis, perfectamente me podía tirar aquí y disfrutar de estas vistacas. Pero bueno, vamos a ello, vamos a empezar esta rutina de fuerza, ¿vale? Primer ejercicio, muy simple, muy sencillo. Nos pillamos las pesas y vamos a hacer zancada con las mancuernas, ¿vale? Paso adelante, zancada, cambiamos de pie y ahí vamos. Y hacemos un total de 15 repeticiones, ojo, ¿eh? Con cada pierna y unas 3 series. Siguiente ejercicio, segundo ejercicio, vamos con sentadilla, pero con las mancuernas, ¿vale? Una buena apertura, culito atrás, ¿vale? Los brazos bastante relajados, pero aguantando las pesas y nos vamos abajo. Hacemos un total también de 15 repeticiones y 3 series. Siguiente ejercicio, cogemos la pesa con las dos manos, ¿vale? La pegamos en el pecho, partimos de pies prácticamente juntos y hacemos una zancada lateral, ¿vale? Que sería una cosa así. Zancada y ahí le damos, ¿vale? Y lo mismo para el, eso es, para el otro lado. Hacemos un total de 15 repeticiones y le damos 3 series. Siguiente ejercicio, con una mancuerna, la cogemos con las dos manos, vamos a hacer una zancada con giro, ¿vale? Brazos más o menos semi-semi estirados, zancada, abajo y giro, ¿vale? Y ya lo vamos haciendo, eso es, pues con un poco más de velocidad, ¿vale? Hacemos un total de 15 repeticiones y 3 series. Siguiente ejercicio, vamos a buscar un escalón grande, un banco, o bueno, como en mi caso, una piedra. Voy a utilizar esta piedra, ¿vale? Nos cogemos las pesas, las mancuernas, las mantenemos a los lados, ¿vale? Y nos subimos al banco, ¿vale? O a la piedra. Vamos allá, hacemos este ejercicio. Arriba y rodilla arriba. Hacemos un total de 15 repeticiones y le metemos 3 series. Siguiente ejercicio, en este caso no vamos a utilizar mancuernas, ¿vale? Vamos a dar un salto con ambos pies y nos vamos a subir a ese escalón, a esa piedra o al banco, ¿vale? Sería una cosa así. Cogemos un buen impulso con ambos pies y vamos arriba. Y hacemos un total de 15 saltos y 3 series. Siguiente ejercicio, mancuernas. Vamos a seguir utilizando ese escalón, piedra, banco, lo que tengamos. Ponemos una pierna atrás, ¿vale? Y vamos allá con la zancada, con las mancuernas. Dejamos las mancuernas abajo. Y ahí vamos con la flexión. Nos fijamos que la rodilla no supere la puntera de la zapatilla. Y ahí hacemos 15 repeticiones y le metemos 3 series. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar los gemelos, ¿vale? Nos subimos a nuestro banco, piedra, ¡ay! Que me caigo, lo que sea. Mancuernas. Y con ambos pies. Aquí podemos jugar como queramos. Si queremos hacerlos de forma individual, perfecto. Y si no, los dos pies a la vez. Trabajamos y apretamos. Bien, arriba, los gemelos. Hacemos 15 repeticiones y le metemos 3 series. Y amigos, vamos con el último ejercicio de esta rutina de fuerza, ¿vale? Vamos a hacer elevaciones de cadera, pero a una pierna, ¿vale? Vamos a complicarlo un poquito más, ¿vale? Pero bueno, que aún así es bastante sencillo. Nos tumbamos, partimos de una posición tumbada. Una de las piernas, en este caso a la izquierda, la mantenemos elevada. Y vamos a ella, vamos a hacer esas elevaciones de cadera. Suave, ¿eh? Controlando el movimiento. Y vamos. Una. Y hacemos un total de 15 repeticiones. Repeticiones, 3 series. Y amigos, hasta aquí esta rutina de fuerza con mancuernas, que ya sabéis que el entrenamiento de fuerza, sobre todo para nosotros, corredores de montaña, es fundamental para no quedarnos sin piernas, en hechas pedazo de carreras y retos que tenemos por delante. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado esta rutina, por supuesto, le podéis dar al like, os podéis suscribir y, como no, lo podéis compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao.